Si estás buscando una casa campestre, moderna, familiar y con mucho estilo, esta podría ser tu casa ideal. Te doy la bienvenida a Urban Raíz. Acá podrás conocer las propiedades más lindas de Antioquia en Video Tours. Soy Samuel Centeno, tu asesor inmobiliario. Para que no te pierdas próximos videos, te puedes suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que toda la información de valor de esta propiedad quedará en la descripción de este video. Por acá también te dejo nuestro Instagram para que te comuniques de manera rápida y oportuna con nosotros. Esta linda casa está ubicada en Envigado, El Escobero, aproximadamente a 30 minutos desde la ciudad de Medellín. Estamos en una parcelación con vigilancia las 24 horas. Esta es una casa moderna, totalmente remodelada, impecable, de 1.200 metros de terreno. Vamos a tener 525 metros construidos, 5 habitaciones, habitación de servicio, jacuzzi, zona infantil y unos espacios muy especiales. Vamos a conocer todos los detalles de ella. Cuando llegas a tu propiedad tienes una puerta de acceso privado, estructura metálica y también en madera. Tienes un área de parqueo descubierto para 4 vehículos, también bajo techo podrás ubicar dos vehículos más. Por acá también contamos con una puerta de acceso al interior de la casa. La fachada de esta casa es muy especial, tiene ese toque moderno. Tenemos piedras naturales, la presencia de la madera, luces indirectas. En el piso encontramos cerámica. Por acá una zona verde donde puedes ubicar los juegos para tus niños. Tenemos también un lindo paisajismo que nos da la bienvenida y una gran puerta que nos va a permitir conocer el interior de esta casa. Vamos a conocerlo. Bienvenidos al interior de esta genial casa. Nos recibe una gran área social, impecable. Tenemos pisos en mármol con vetas grises y blancas. Por acá, por este costado derecho de la casa, vamos a tener la primera habitación de huéspedes y el baño social. Continuando, tenemos unas escaleras que nos conducen al nivel superior donde tenemos cuatro habitaciones y una gigante área social también. Por acá también vamos a encontrar área de servicios. Tenemos una gran sala formal decorada con esta linda lámpara. Continuando por acá, encontramos el área de comedor con una mesa en madera de borde vivo. Por ese costado tenemos sillas en cuero y por acá una genial banca en madera también. Y una linda lámpara suspendida. La cocina es totalmente abierta. Tenemos una isla central en vitrocerámica. Por acá también una barra de desayunos. Área de refrigeración, torre de hornos, mucha zona de almacenamiento. Por acá también más zona de almacenamiento. Y acá cubierta de cinco puestos a gas con extractor de acero inoxidable. Más área de decoración. También pueden colocar elementos de cocina decorativos. Continuando, por ese costado vamos a encontrar otra pequeña área social donde tenemos una chimenea de leña totalmente funcional, ideal para tener esas pláticas en pareja muy oportunas al finalizar la noche. La habitación de este primer nivel, ideal para tus invitados, tus padres, porque no tienen que subir, ninguna escalera. Totalmente revestida en papel de colgadura con una atmósfera muy interesante. Por acá tenemos closet. Esta habitación comparte el baño social de este nivel. Por acá podemos acceder a él. Es un baño completo de excelentes acabados. Tenemos acá la puerta cuando nos bajamos del vehículo en el parqueadero cubierto. Escalderas que nos conducen al segundo nivel, donde está el área de descanso. Acá vamos a encontrar cuatro habitaciones distribuidas de la siguiente manera. Dos en ese frente. Una acá por este costado y la habitación principal. Acá tenemos un mueble de linux. Me encanta que esta área de descanso está totalmente iluminada por este claraboya, que permite la iluminación natural durante todo el día. La primera habitación auxiliar de este nivel, muy especial, ideal para tus niños. Está revestida en papel decorada con corazones. Por acá tenemos un baño completo con ducha, sanitario y lavamanos. Miren el área de esta habitación gigante. Aproximadamente 25 metros con la posibilidad de ubicar dos camas. Su nochero. Y al frente también cuentan con un mueble para la TV y el clóset para la ropa y zapatos. También tenemos una vista muy agradable a la zona verde donde están los juegos infantiles. Por eso les he dicho que esta es una casa muy familiar. La habitación principal de esta casa, hermosa, súper espaciosa. Pisos en madera laminada. Espacio suficiente para una cama de gran tamaño. Podemos estar con todos nuestros hijos en la cama. Acá tenemos el área de clóset. Mucho espacio para poder almacenar los elementos de vestir. Cabezote de esta cama se encuentra muy bien decorado. Y todas las paredes están revestidas en papel de colgadura. Área de televisión. Y por acá un baño con muchos detalles. Vamos a conocerlo. Un baño con muchos detalles. Súper cálido. Tenemos por acá un mueble de baños flotante. Dos lavamanos sobrepuestos. Una grifería negro mate. Espejo circular. Miren estas lámparas. Ese toque cálido que nos da acá en el baño. Un mueble para colocar elementos decorativos o elementos de aseo. Por acá el sanitario empotrado. También contamos acá con la ducha totalmente cabinada. Cabezote tipo lluvia. Totalmente enchapado este baño. Por acá un espacio más íntimo para estar en pareja con una tina de hidromasajes. Esta pared se encuentra revestida de madera. Y también tenemos unas luces LED indirectas que complementan toda la iluminación de este genial baño. ¿Cómo les ha parecido? Déjenme un like si desearían tener uno así. Subimos unas escaleras y vamos a conocer un área genial de esta casa. Me encanta porque hay suficiente espacio para poder ser utilizado por toda la familia. Puede ser zona de juegos, zona de entretenimiento, zona de estudio. A este costado derecho lo están utilizando como área de televisión. Mucho espacio, iluminación indirecta, un TV de 60 pulgadas. También estas paredes se encuentran revestidas y decoradas. Por este otro costado también tenemos un área donde podemos simplemente acostarnos una tarde y mirar todas nuestras redes sociales. Por acá puedes trabajar desde casa. Y también podemos acceder por esta ventana al área de juegos infantiles. Abajo vamos a tener también un área humedad que está imperdible. Una de las zonas favoritas mías de esta casa. Así que no se queden sin conocerla. Cuarta habitación de esta casa. Muy especial, ideal para uno de tus hijos mayores. Por acá cuenta con clóset, mucho espacio para una cama sencilla o hasta doble. Cuenta también con balcón y un baño de impecables acabados. Quinta habitación de esta casa. Muy linda también, silenciosa. Ideal para que tus hijos vivan de una manera muy confortable. Espacio suficiente. Una excelente decoración con estos papeles de colgadura, lámparas suspendidas. Espacio para poder almacenar todas sus prendas de vestir. También tenemos en el techo luces LED empotradas. Como todas las habitaciones de este nivel, también cuentan con una pequeña terraza o balcón. Vamos a verla. Miren el precioso balcón que tiene esta habitación. Con vista a las zonas verdes. Mucha privacidad y silencio vas a tener en esta linda casa campestre. Vamos a conocer el parque infantil y la zona húmeda. Vamos, no se queden sin verlos. Salimos de la gran zona social del segundo nivel de esta casa y tenemos por acá un puente con estructura metálica y madera cubierto bajo techo que nos permite llegar al área verde de esta casa donde tus mascotas o tus hijos la van a poder disfrutar todos los días. Tenemos un área de juegos para los niños, resbalador, casa de muñecas. Acá tus hijos van a vivir una vida con mucho bienestar. En esta zona tenemos colegios, supermercados y tan solo estamos a 20 minutos del aeropuerto internacional. Lo que le va a proveer a tu familia mucho bienestar. Tenemos por acá, al costado izquierdo de la entrada principal, una hermosa jardinera. Tenemos lechos y plantas de esta zona. Por acá accedemos a una terraza con una pérgola en madera. Por acá tenemos una puerta vidriera que también nos va a permitir acceder al interior de la casa. Miren este comedor tan genial en acero forjado y madera. Ocho puestos tenemos acá en este comedor. Área de barbecue lista para que la puedas disfrutar con todos tus amigos y familiares. Mezón en porcelanato y también un área de lavado. Saliendo de la sala principal de esta casa, por esta puerta deslizante, tenemos esta área húmeda muy especial. Ideal para compartir con amigos, invitados. Tenemos un tronco de madera como mesa de centro. Esta área se encuentra cubierta por esta pérgola para que nos proteja de la lluvia y nos regule la sombra. En esta plataforma encontramos un genial jacuzzi con calefacción y hidromasaje especial para esta casa. Esta es una propiedad que reúne muchas características importantes para tener una familia feliz. Por ejemplo, un lugar muy especial rodeado de naturaleza, silencio, zonas verdes, una casa con todas las comodidades que deseamos tener. Habitaciones, zonas sociales, zonas para estudiar, zona húmeda, zona de barbecue. Toda la información de valor de ella quedará en la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal, darnos un like y también dejar todas las preguntas y comentarios de ellas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!